El tip del día de hoy, vamos a hablar de los correctores, todos tenemos dudas sobre ese tema. ¿Cómo saber qué corrector usar? Fácil, el círculo cromático te maneja los colores que tienes que usar. Por ejemplo, si tu ojera es morada, el círculo cromático te indica que hay que usar el corrector naranja. Si tu ojera es lila, el círculo cromático te indica que el corrector que tienes que usar es el amarillo. Hay muchos correctores que tienen que tapar tu pigmentación para que sea el adecuado para tu piel. Infórmate con los profesionales y sigue nuestros tips. Este fue el Onido Tip del día de hoy.